Bailar la canción In My Feelings en plena calle junto al coche en marcha se ha convertido en el último reto viral de internet pero puede causar problemas con la policía, al menos en La Región Española de Cataluña, Jáser en Reto Como. El reto lanzado a finales de junio en las redes por un humorista estadounidense sedujo a famosos como el actor Will Smith o el futbolista brasileño Marcelo, pero también a miles de internautas que lo llevaron a terrenos peligrosos. Así, aunque el reto original consiste en bailar el tema del rapero canadiense Drake en plena calle, numerosos internautas empezaron a colgar vídeos en los que hacen sus coreografías junto a un coche en marcha mientras son grabados por el conductor. En algunas ocasiones es el mismo conductor quien abandona el volante para hacer sus pasos afuera del vehículo e incluso en un vídeo se ve a un motorista bailando de pie encima de su moto en marcha.